Cinco cerditos. Este libro trata sobre que una mujer fue condenada a muerte injustamente, según su hija, por el asesinato de su marido. Dicha hija acude a Poirot para que investigue el caso y descubra si en realidad su madre era inocente o era culpable. El caso va a ser un poco difícil porque todo esto ocurrió hace bastantes años. Absolutamente todo el mundo tenía claro que esto se trataba de un asesinato, pero la hija no pensaba igual porque recibió una carta de su propia madre diciéndole que ella no fue. Poirot acaba descubriendo que hubieron cinco personas posiblemente implicadas en el caso y de ahí los cinco cerditos. Dicho detective le pedirá a cada uno de estos cinco personajes que escriban en una carta su versión de los hechos. Cinco cartas en las que tendrás que descifrar quién está mintiendo.